Hola en esta presentación discutiremos la relación entre el balance y la cuenta de resultados. Objetivos al final de esto, podremos definir el balance y enumerar sus partes, definir el estado de resultados y enumerar sus partes y explicar cómo se relaciona el estado de resultados con el balance. Al considerar estos conceptos en términos del concepto de equilibrio del balance, en particular, queremos tener en cuenta la idea del sistema de contabilidad de doble entrada, siendo el sistema de contabilidad de doble entrada el sistema principal de control interno, que siempre tenemos en cuenta que el control interno nos ayuda a protegernos contra cometer errores. Esa es nuestra primera línea de defensa contra cometer errores es el sistema de contabilidad de doble entrada, que se puede expresar de diferentes maneras. 1. La ecuación contable, 2 en términos de balance general y 3 en términos de débitos y créditos totales. Al mirar el estado financiero, estamos, en esencia, mirando ese sistema de contabilidad de doble entrada en el formato de la ecuación contable, la ecuación contable de activos iguales pasivos más patrimonio. Recuerda que este apartado patrimonial podría denominarse de forma diferente dependiendo del tipo de entidad de la que estemos hablando. Si es el propietario único, por ejemplo, tendremos capital del propietario, si es una sociedad, entonces tendremos dos socios al menos o más, y tendremos capital de socios, y si tenemos una corporación, entonces tendremos accionistas como propietarios y, por lo tanto, tendremos capital de accionistas. Pero la sección de patrimonio en su conjunto en total seguirá siendo la misma en el sentido de que representa el valor contable o el valor de la empresa sobre una base contable adeudada a los propietarios. Quienquiera que sean esos propietarios, ya sea un propietario individual, propietario único, socios, sociedad o accionistas en una corporación, la ecuación contable será activos pasivos iguales más activos de capital que representan lo que es propiedad de la empresa. No todos los activos, por supuesto, serán dólares, tendremos un montón de diferentes tipos de cuentas de activos. Pero mediremos todas esas cuentas de activos en términos de dólares totales. Así que vamos a decir 70 mil pesos en activos, aunque, por supuesto, no todo el efectivo es igual a quien se le debe un valor de 78 mil pesos en cosas a un proveedor externo 10 mil en este caso se debe a un proveedor externo, el resto los 70 mil menos los 10 68 mil se deben al propietario, el propietario. Así que eso significa que si reescribimos esta ecuación contable, y otro formato muy útil, estaríamos restando a los pasivos de ambos lados para dejarnos con activos menos pasivos igual a patrimonio. Si miramos esto, enfatiza el hecho de que la sección de patrimonio representa el valor contable de la compañía representa los activos totales medidos en términos de dólares, menos los pasivos totales medidos en términos de dólares. Estos son los activos netos, otra palabra para el patrimonio, el valor contable de la empresa se puede pensar que si vendemos todos los activos, obtenemos 78 mil pesos, si vendemos todo al costo en los libros, lo cual es poco probable, pero en teoría, ese sería el caso y luego pagamos a los vendedores. Luego tendríamos a cualquier otra persona que debamos en términos de responsabilidades de terceros, entonces el resto sería lo que se le debería a la empresa. Este formato aquí arriba la ecuación contable, que es lo que usaremos en contabilidad financiera, usted quiere tener esto en cuenta, porque realmente nos da ese concepto de equilibrio de esto es lo que la empresa tiene como una entidad separada como una entidad separada. No necesariamente una entidad legal separada, como lo sería una corporación, pero cualquier tipo de negocio, ya sea un propietario único, sociedad o corporación, se considerará desde un punto de vista contable como una entidad legal separada y, por lo tanto, esa entidad legal separada tendría tantos activos que deben todos esos activos a alguien, ya sea un proveedor externo o el propietario. Desde el punto de vista de los estados financieros, y desde un punto de vista financiero, si hablas con alguien como un banquero o alguien que está en finanzas, a menudo considerarán este formato de la ecuación contable como el principal que usarán porque realmente enfatiza el valor de la empresa, lo que significa que los activos menos los pasivos realmente enfatizan ese número final de los 68 mil. Ahora, la razón por la que la ecuación contable es tan importante cuando echamos un vistazo al balance y el estado de resultados es, por supuesto, que el balance es representativo de la ecuación contable o la ecuación contable está representada dentro del balance, los componentes principales del balance son los activos que los pasivos y el patrimonio. Entonces, por lo tanto, ¿cómo sabemos que estamos en equilibrio cuando miramos un balance general, porque los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, esa es la ecuación contable? Y por lo tanto, cuando decimos que el balance general está en equilibrio, en esencia estamos diciendo que la ecuación contable también está en equilibrio, es lo mismo. Un componente clave del balance general es que se presentará a partir de un punto en el tiempo. Por lo tanto, solo vamos a tener una fecha en el balance. Se presenta a partir de ese momento, no necesitamos un rango, no necesitamos un principio y un final, solo necesitamos una fecha. Y muchas veces, es más fácil mirar la cuenta de balance más común al considerar ese concepto, un concepto que parece simple, pero no es tan simple como parece, por lo tanto, no es útil mirar la cuenta principal de efectivo. Y piense en la idea de si le preguntáramos a alguien cuánto efectivo tiene, ¿podría decirnos cuánto efectivo tiene, a partir de este momento? ¿Por qué revisan sus bolsillos? Y decirnos que podrían, a diferencia de si le preguntáramos a alguien cuánto gana, entonces tendrían que hacer una suposición, tendrían que decir qué quieres decir, ¿te refieres a un mes? ¿Te refieres a un año? ¿Te refieres a un cheque de pago? ¿Necesitarían algún tipo de marco de tiempo? Entonces, por lo tanto, cuando miramos esto, las cuentas principales que pueden ayudarnos a determinar qué significa exactamente una fecha versus un rango de fechas, miramos el efectivo. Podemos reportar efectivo a partir de una fecha, no podemos informar ingresos a partir de una fecha, no podemos informar ingresos al 31 de diciembre, eso no tiene sentido. Se podría decir que son ingresos del día, que resultó ser el 31 de diciembre. Pero ese no es un punto en el tiempo, no se puede decir al final, este punto en el tiempo, el final del 31 de diciembre. En términos de ingresos, lo que sería, pueden decir, a partir del 31 de diciembre, este punto exacto en el tiempo, ya sabes, las 12 de la medianoche, esta es la cantidad de efectivo que tenemos. Así que esa va a ser la principal diferencia. Cuando consideramos los tipos de cuentas en el balance general, tenemos activos. Y al observar qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el capital, es importante tener en cuenta el objetivo final. Y eso es generar ingresos. Así que los ingresos son el objetivo del negocio. Ahora, sé que muchas empresas tendrán diferentes objetivos en términos de su declaración de emisión, pero los ingresos son el principal medio importante utilizado para ver si esos objetivos se están logrando o no. Por lo tanto, queremos considerar, desde un punto de vista financiero, que los ingresos son el objetivo principal. Por lo tanto, cuando estamos considerando la definición de activos, realmente vamos a decir, los activos están ahí, tenemos activos para ayudarnos a generar ingresos en el futuro. Entonces, estos activos, todos estos activos son, en esencia, un tipo de inversión, se puede pensar en ello como un tipo de inversión, porque tenemos los activos que son propiedad de la empresa, porque se van a consumir en el futuro en algún momento, para ayudarnos a generar ingresos, que es el objetivo de la empresa. A menudo se confunde en el sentido de que la gente piensa que el objetivo de la empresa es simplemente compilar efectivo para obtener montañas de efectivo, y hacer que el efectivo sea lo más alto posible por un par de razones diferentes. Una es que creo que el efectivo a menudo se confunde con los ingresos como si fueran la misma cosa, pero van a ser cosas diferentes. Y la otra es que el efectivo también no es un activo tan líquido, es un activo muy valorado, y, por lo tanto, a menudo se piensa que solo compilar efectivo es el objetivo principal. Pero ese no es realmente el caso de que la generación de ingresos vaya a ser el objetivo principal. ¿Y podemos considerar qué pasaría si tuviéramos mucho efectivo? ¿Por qué no es el objetivo principal simplemente compilar efectivo? Tenga en cuenta que si el efectivo es realmente alto, si tenemos mucho efectivo, entonces las acciones podemos considerar si somos una corporación. Los accionistas entonces se preguntarían, ¿qué vas a hacer con ese efectivo? ¿Por qué tiene todo este efectivo, si solo nos aferramos al efectivo, no nos está ayudando a generar ingresos? ¿La compañía debería tener un plan para invertir el efectivo en algún momento en el futuro para lograr el objetivo de generación de ingresos? Si la empresa no tiene un plan para invertir ese efectivo con el fin de lograr el objetivo de generación de ingresos, entonces la empresa realmente debe dar ese efectivo al propietario para que el propietario pueda usarlo para sus recursos personales para lograr sus objetivos personales, cualesquiera que sean esos objetivos personales. Por lo tanto, debe distribuirse de un propietario único y el término de los cajones al propietario o sociedad en el término de los cajones o en una corporación en forma de dividendos. Así que esa va a ser la esencia del efectivo. Luego tenemos cuentas por cobrar, suministros, otros activos corrientes comunes, y esas van a ser cosas que nuevamente vamos a usar o consumir en algún momento en el futuro para ayudar a generar ingresos. Las cuentas por cobrar son lo que los clientes le deben a la empresa, los suministros son aquellos tipos de activos que esperamos usar pronto a través del uso de consumo para ayudar a generar ingresos en el futuro. También tenga en cuenta que los activos generalmente se dividirán entre los activos actuales y la propiedad, planta y equipo, esos activos actuales serán cosas que serán más líquidas, es decir, activos que están más cerca del efectivo y cosas que vamos a usar relativamente pronto. Por lo tanto, esperamos usar efectivo relativamente pronto, esperamos que las cuentas por cobrar se conviertan en efectivo relativamente pronto, esperamos que los suministros se consuman relativamente pronto. Tenga en cuenta también el formato del estado financiero. Por lo general, tenemos la categoría principal de ácidos, tenemos una subcategoría representada por el nombre, luego dos puntos, luego la sangría. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese tipo de formato porque realmente ayudará cuando mire estados de cuenta más largos, balances más complejos, otros tipos de estados financieros. Si comprende cómo va a funcionar el formato, podemos ver que los números se han extraído a la columna interior y luego se resumen en la columna exterior en términos del subtotal de activos corrientes totales. Luego tenemos la planta de propiedad y el equipo el siguiente subtotal un colón, y luego vamos a sangrar las dos cuentas allí, que han sido tierra y equipo 40.000-20.000 respectivamente. La razón por la que estos se van a dividir por separado es porque estos van a ser más activos a largo plazo. Estos van a ser activos que no vamos a consumir en el futuro cercano que se van a consumir durante un largo periodo de tiempo para ayudarnos a generar ingresos durante un largo periodo de tiempo en el futuro. Luego vamos a sumarlos a la subcategoría en la columna exterior total de propiedades, plantas y equipos 60.000. A continuación, solo sumaremos esas columnas externas, vamos a sumar el total de activos corrientes y el total de propiedades, plantas y equipos. Y eso nos dará el total de activos totales activos en este caso siendo 78.000. Luego tenemos los componentes de pasivos, que son algo que se le debe a un tercero, los pasivos serán algo que debemos debido a una transacción pasada, así que algo sucedió en el pasado. Y eso resultó en que debamos algo en el futuro, tendremos una ruptura similar en términos de pasivos corrientes y pasivos a largo plazo, este balance solo tiene pasivos corrientes. Cuando ese sea el caso, entonces todavía vamos a escribir la subcategoría para mostrarle a nuestro lector que es una subcategoría de responsabilidad actual con los dos puntos, luego vamos a terminar en la subcategoría, llevarlos a la columna interna, y luego totalizarlo en la columna exterior. Tenga en cuenta que el total, sin embargo, no dice activos corrientes totales, sino que dice total. Quiero decir, no dice pasivos corrientes totales, dice pasivos totales. Y eso es decirle al lector que todos son pasivos actuales. Así que están en la sección de pasivos corrientes, y debido a que no hay pasivos a largo plazo, solo vamos a acreditar los pasivos totales aquí y mostrarle a nuestro lector que son pasivos actuales y totales. Pasivos corrientes significa que representa el hecho de que esos pasivos vencerán dentro del periodo de un año. Así que van a ser vencidos relativamente pronto, dentro del periodo de un año. ¿Por qué es importante? Porque queremos ser capaces de asegurarnos de que tenemos activos corrientes que están disponibles para pagar esos pasivos corrientes. Por lo tanto, es importante para nosotros poder comparar y contrastar los pasivos actuales y los activos corrientes y evaluar si podemos o no pagar esas obligaciones actuales que pronto tendrán que pagar. Luego tenemos la sección de equidad del propietario. Una vez más, esto es como propietario único sería el capital del propietario, si es una sociedad, sería el capital de las asociaciones, y si fuera una corporación, sería el capital de los accionistas. Pero en total, la sección de equidad va a ser muy parecida. Podríamos tener algún tipo diferente de subcategorías dentro de la sección de equidad. Pero la sección de patrimonio total representa el valor contable de la empresa. Puede pensar en la sección de equidad como algo así como el resultado final, el número principal del balance general si desea elegir un número para representar el balance, donde se encuentra alguien en un momento dado. Es realmente el número de la sección de equidad porque representa los activos menos los pasivos que representa el valor contable de la compañía que representa si vendimos la compañía y vendimos todos los activos y obtuvimos el efectivo de 78 mil y luego pagamos los 10 mil pasivos que representan cuánto efectivo iría a los propietarios, quienquiera que sean esos propietarios, ya sea propietario único o socios o accionistas, entonces podemos ver que los pasivos más el capital del propietario, el patrimonio del propietario serán pasivos totales y el patrimonio del propietario. Por lo tanto, la ecuación contable se representa como activos que equivalen al pasivo total más el patrimonio. Tenga en cuenta que algunos balances pueden estar en un formato vertical aquí como se muestra aquí o algunos balances pueden extraer esta información y representarla en el lado derecho. Así que tenemos nuestro dado que en el lado izquierdo y pasivos y patrimonio en el lado derecho, cualquier formato que se utilice, sin embargo, representará la ecuación contable dentro del balance como activos iguales pasivos más patrimonio. A continuación tenemos la cuenta de resultados. La cuenta de resultados se representa a partir de un marco de tiempo en este caso para el mes terminado el 31 de diciembre. Tenga en cuenta que el estado de resultados necesita tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Por lo tanto, no sólo representamos como lo hicimos en el balance general en un momento dado, no sólo decimos el estado de resultados, el 31 de diciembre. Decimos declaración de la renta para el mes terminado en este caso o el año terminado si representara un año completo. La razón por la que tenemos que hacer eso es que podemos pensar en eso en los términos de nuestras preguntas en cuanto a que las principales cuentas de la cuenta de resultados tienen ingresos. Si dijéramos que alguien gana 100 mil pesos y hiciéramos la pregunta, ¿es mucho dinero? Es probable que alguien diga que es una buena cantidad de dinero asumiendo que los 100 mil se representan como 100 mil ganados durante el periodo de un año. Pero tenga en cuenta que tenemos que hacer esa suposición, tenemos que hacer la suposición, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de 100.000, un año 100.000? ¿Una semana 100 mil, un mes 100 mil, un periodo de pago de dos semanas? Y tenemos que responder a esa pregunta antes de que podamos determinar si 100.000 es o no mucho dinero. La idea de la cuenta de resultados, entonces, es una declaración de tiempo. Es una declaración de acción. A diferencia del balance general, que es a partir de un punto en el tiempo, y puedes pensar en él como un balance general en términos de una terminología extranjera de idioma, el balance general es como un sustantivo, eso lo que es lo que es. Es el nombre de algo, la cuenta de resultados, es más como un verbo en ese tipo de contexto. Y que el estado de resultados es acción, ya sabes, los ingresos son algo que está sucediendo durante un periodo de tiempo, los ingresos representan acción, en este caso, durante el mes, cuánto se ha generado o ganado durante el mes, mientras que el balance general solo representa lo que es su efectivo, por ejemplo, la cuenta principal del balance es lo que es, a partir del momento en el tiempo. No es como algo dinámico. Esto es algo que puedes imaginar pasar de enero a diciembre de 0 a 100.000. Tenemos ingresos que serán nuestra principal cuenta de ingresos generadores. Tenga en cuenta que los ingresos generalmente solo aumentan en eso significa que vamos a obtener ingresos de los clientes, nos pagan generalmente no pagamos a los clientes. Ahora podemos tener un problema o algo que sucedería. En cuyo caso, incurriríamos en un gasto y tendríamos que pagar a los clientes por algún gasto que sucedió. Pero normalmente, los ingresos solo van a ir en una dirección, van a subir, luego tenemos los gastos aquí, esas son cosas que son débiles o que consumen, para ayudarnos a generar ingresos dentro del mismo periodo de tiempo. Así que nuestros ejemplos en este caso van a ser gastos salariales, gastos de servicios públicos, normalmente vamos a tener muchos tipos diferentes de gastos también, podemos imaginar, todas las cosas que vamos a pagar van a ser los tipos de gastos. Y tenga en cuenta que normalmente habrá más gastos que cuentas de tipo de ingresos. La razón de esto es debido a la especialización, lo que significa que cuando pensamos en la generación de ingresos, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer el negocio para generar ingresos? Se van a centrar en las cosas que hacen bien, y esas son las cosas que van a hacer. Por lo general, esas cosas van a ser una o dos cosas. Al considerar las cosas en las que necesitamos gastar dinero para ayudarnos a generar ingresos, vamos a gastar dinero en todo lo demás, todo lo demás que necesitamos para ayudarnos a generar, en lo que vamos a gastar dinero, por lo tanto, habrá más cuentas de tipo de gasto, luego habrá cuentas de tipo de ingresos. Sin embargo, la esperanza es que las cuentas de tipo de gasto sean menores en dólares que las cuentas de tipo de ingresos. Y, por lo tanto, en este formato, no necesitábamos una subcategoría para los ingresos. No, no tenemos una subcategoría de ingresos, y luego ingresos, porque solo hay una cuenta. Por lo tanto, solo vamos a poner los ingresos en los libros en el estado de cuenta y representar el número en el lado derecho y no tener ninguna subcategoría en el lado izquierdo, los gastos. Luego tendremos dos puntos de gastos, y luego vamos a subcategorizar esos gastos y abollar esos gastos. Tire de los números en la columna interior, y luego vamos a sacar el total a la columna exterior, el 50 más el 10 son los 60.000 de gastos. El resultado final en el estado de resultado será, por supuesto, el ingreso neto representado calculado como ingresos menos gastos. Así que 100.000 ingresos menos los 60.000 gastos nos dan en este caso ese ingreso neto de 40.000. Tenga en cuenta que cuando miramos el estado de resultados, no vemos nada que represente la ecuación contable en el estado de resultados, lo que significa que cuando estábamos mirando el balance, dijimos que el balance general era todo en términos de la ecuación contable en términos de un sistema de contabilidad de doble entrada en el que el balance general tiene todos los componentes de la ecuación contable dentro del balance de activos es igual a pasivos más patrimonio. Al considerar el estado de resultados, no vemos directamente los activos, pasivos o patrimonio. Entonces, la pregunta que debemos entender que debemos poder explicar es cómo se relaciona el estado de resultados con el sistema de contabilidad de doble entrada? Si no vemos activos, pasivos o patrimonio dentro de la cuenta de resultados. ¿Y cómo va a ser atacado? ¿Es otra declaración que se agrega como más información agregada al balance general y al sistema de contabilidad de doble entrada? ¿O es el estado de resultados de alguna manera parte tanto de la ecuación contable, el balance general de alguna manera y el sistema de contabilidad de doble entrada? ¿Esa es la pregunta que queremos ser capaces de entender? La respuesta es que vamos a decir que el estado de resultados es parte de una esencia, la sección de equidad, es decir, recuerde que esta sección de equidad representa la apuesta contable o el resultado final. Si desea que un número represente el balance, es la equidad aquí. Y eso es porque representa el valor contable, en esencia, el valor de la compañía. Si tuviéramos que liquidar la compañía, creemos que tendríamos en este momento 68 mil activos menos pasivos tienen esos 68 mil. Entonces, si fuéramos a decir cuál es el valor de la compañía en este momento, la indicación más cercana que tenemos en términos del balance general es que 68 mil. Ahí es donde realmente se encuentra el balance en este momento, ese es el valor de la empresa, según lo informado por el balance general al 31 de diciembre. Ahora, si queremos saber la historia de cómo llegamos a ese punto en el tiempo, eso sólo nos dice dónde nos encontramos. Por lo general, si estamos tomando decisiones sobre si invertir o no en esta empresa, o si otorgar o no un préstamo a esta empresa, queremos saber dónde se encuentra la empresa. Y también queremos saber cómo se han desempeñado durante un cierto periodo de tiempo, siendo el rendimiento algo que dará una indicación de cómo se desempeñarán en el futuro. Por lo tanto, ese va a ser el estado de resultados, el estado de resultados va a contar la historia, como llegamos desde, ya sabes, a este número, retrocediendo cierto punto en el tiempo en la historia. En este caso, un mes, vamos a decir cómo llegamos a esos 68 mil. Bueno, echemos un vistazo al mes pasado, volvamos a contar la historia del mes pasado. El mes pasado, ganamos 100 mil de ingresos menos los 60 mil de gastos que nos dieron ingresos netos de 40 mil. Eso es lo que contribuyó en parte a la sección de capital de 68 mil. Ahora, si queremos saber más de la historia, tendríamos que retroceder dos meses, tendríamos que retroceder un año y contar más de la historia. Y, por supuesto, podríamos tener una corporación que ha estado en el negocio durante un largo periodo de tiempo. Y podríamos retroceder todo el camino atrás en la historia para contar la historia completa. Sin embargo, si estamos tomando decisiones a partir de este momento, estamos realmente preocupados normalmente por los últimos años de rendimiento. Estamos tratando de ver una tendencia y tratando de ver si esa tendencia continuará o no en el futuro. Entonces, en general, vamos a decir que aquí es donde estamos parados y queremos mirar hacia atrás un mes o un año o unos pocos años para ver qué ha sucedido para contribuir a este punto en el tiempo en el que estamos ahora. Ahora podemos definir el balance general y enumerar sus partes, definir el estado de resultados y enumerar sus partes y explicar cómo el estado de resultados se relaciona con el saldo. Sábana